Son noticias muy agradables de verdad, siempre la gente que conoce esta Secretaría Municipal y sabe del trabajo social que se viene realizando, nos ha podido donar, nos han donado un catre, justamente es el señor Jorge Clavijo que nos ha donado un catre y este catre se está yendo en beneficio de una adulta mayor. Es una adulta mayor de nombre Francisca Ayala que tiene 77 años de edad, la señora no tenía donde dormir, ha sido un caso que se lo habría tomado y se lo habría ya visto a principios de año. Entonces no podemos dejar a la señora adulta mayor viviendo en estas circunstancias, entonces es el señor Clavijo quien se ha sensibilizado, nos ha hecho la donación de este catre y también medicamentos para la señora, ella está viviendo en el Distrito 14 y en la mañana de hoy vamos a proporcionarle el catre, vamos a donarle los medicamentos y vamos a ver también qué es lo que necesita para poder coadyuvarla lo mejor que se pueda. Se está haciendo la búsqueda de los familiares también, familiares que tienen que hacerse cargo y responsables para esta señora. Por favor, los adultos mayores son personas, son seres humanos, gente que nos necesita más que nadie, porque ellos no pueden valerse por sí mismos. Así que por favor, recuerden que está penado por ley abandonar un adulto mayor.